Pastores y fieles cristianos se congregaron en un solo clamor a Dios, el Día de Humillación. En el nombre de Jesús, aquel niño desanimado, salga con nueva fuerza, Padre, gracia, sea usted un santo, amén, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. El Día de Humillación es un día de oración municipal, que nos convocamos los pastores, las iglesias, los hombres y las mujeres de fe en orar por las autoridades, por nuestros gobernantes, por las instituciones, por el invierno, por las tierras. Ya que la Biblia dice que si oramos y buscamos su rostro, Él oerá desde los cielos, perdonará nuestros pecados. Es un día especial porque es donde dedicamos este día para humillarnos al Señor, para pedir por nuestra ciudad, para pedir por nuestra gente y pedir el favor y la misericordia del Señor. Y es un día especial. Este es un día muy especial porque marca un antes y un después, porque es un día donde el pueblo del Señor viene a humillarse, a rendirse delante de Dios. Este acto reflejó la unidad y la fe de la comunidad cristiana, reafirmando su compromiso con la búsqueda de paz y el bienestar para todos. Un día de bendición para cada uno de los que estamos aquí, en este lugar. El día de la humillación representa que uno se tiene que arrepentir y pedirle al Señor, dice el que si nos volvemos de nuestros pecados, Él nos oirá y Él sanará nuestra tierra y nos sanará a todos. Así se reafirma el compromiso con la búsqueda activa del amor a Dios para el bienestar de todas las familias. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.